¡Gracias! 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 ¿Por qué? En este laberinto que no tiene salida vas a ahogarte en tu propia saliva ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Has firmado con el sello de Satan Bienvenido a la industria musical Tus beneficios nadie sabe a dónde van Cada día está más contro el hijo y puta de Satan Has firmado con el sello de Satan Bienvenido a la industria musical Tus beneficios nadie sabe a dónde van Cada día está más contro el hijo y puta de Satan A 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 B A 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